Versículo 22 al 25 Es un privilegio para mí estar en este día aquí hermano Antes de comenzar decía el hermano algo Y quiero darle un testimonio breve En una ocasión un hermano evangelista Gloria a Dios se fue él y su familia a un lugar por allá donde No hay casi, podemos decir No hay disposición de las personas para Acercar y recibir el evangelio Y este pastor tenía una visión muy grande Llegó, encontró el lugar y miró ese lugar y dijo Vamos a su esposa le dijo vamos a traer 30 sillas Porque nos van a visitar ahora 30 personas Gloria a Dios En la tarde del día del culto este hombre Este hermano estaba predicando donde había 30 sillas Pero no había ninguna persona Y empezó a predicar y hermanos que el señor Está rescatando y sanando y dio un mensaje tremendo Gloria a Dios Y la esposa y la hija se volteaban a ver uno al otro Y decían que le pasa a mi papá Y decían y hermano y diga gloria a Dios Pero este hombre tenía una visión Y luego por ahí el vecino empezó a escuchar Y dijo wow Que servicio no han de tener Y este vecino de curiosidad entró y no miró nada Gloria a Dios Después y eso sucedió durante algunos días Y este vecino como conocía al pastor Para no hacer sentir mal al pastor Dijo pobre pastor se está volviendo loco Voy a ir a hacerle compañía ahí Estos vecinos fueron y entraron a esa iglesia Gloria a Dios Y así se fueron todos porque creyeron que el pastor estaba loco En un proceso de 3 meses la iglesia estaba llena Para la gloria de Dios conforme a la visión Que este hombre había visto Gloria a Dios Es bueno tener una visión siempre Es bueno tener y creer en lo que no ha visto Porque si no cree Gloria a Dios Si no cree en algo Gloria a Dios Que usted no ha visto no puede recibir de parte de Dios Gloria a Dios Amén hermano ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios San Lucas Capítulo 8 Versículo 22 Amén Aconteció un día Que entró en una barca con sus discípulos Y les dijo Pasemos al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban Él se durmió Y se desencadenó una tempestad de viento En el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él Y le despertaron diciendo Maestro Maestro Que perecemos Despertando él Reprendió al viento Y a las olas Y cesaron Y se hizo Bonanza Y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados Se maravillaban Y se decían Unos a otros ¿Quién es este? Que aún los vientos Y las aguas Manda Y le obedecen Gloria a Dios Vamos a hacer una oración Señor Jesucristo Soberano Rey de la Gloria Ante tu divina presencia Padre de la Gloria La cual estoy en este lugar Señor Para levantar tu nombre en alto Para darte toda la honra Toda la gloria Y toda la alabanza Señor de la Gloria En esta hora Padre de la Gloria Te ruego Para que ungas mis labios Que tú quites Toda palabra vana Y que tu Espíritu Santo Fluya Señor Y que sea edificando Tu iglesia En el nombre de Jesucristo Y en esta hora Atamos Y reprendemos Todo espíritu Contrario que no es tuyo En el nombre de Jesucristo Que es sobre todo el hombre Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Dando gloria a Dios Puedes tomar asiento Gloria a Dios El tema de este mensaje Que le he puesto Por título Gloria a Dios ¿Qué lugar Ocupa Jesucristo En tu vida? Gloria Aleluya ¿Qué lugar Ocupa Jesucristo En nuestras vidas? Pero antes Quiero introducirme Y hacerle esta pregunta ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es realmente Jesucristo Para tu vida? ¿Quién es? Podemos decir Que es Dios Podemos decir Que es El Mesías Y podemos encontrar Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Títulos Que el Mesías Que el Hijo de Dios Que el Salvador Que el Cristo Gloria a Dios Que la Roca Que Torre Fuerte Que el Alfa Y la Omega Que el Principio Y el Fin Gloria a Dios Y podemos encontrar Títulos Que se le pusieron Por su alto trabajo Que Jesucristo Emprendió E hizo En esta tierra Jesucristo Agarró títulos De parte De las personas Por su alto trabajo Que Él Hizo en este lugar En esta tierra Y no puede Decir usted también Jesús es mi Salvador Porque Jesucristo Hizo un trabajo En su vida Y lo rescató De la inmundicia Y del pecado Gloria a Dios Y podemos decir Que Jesucristo Es Dios Porque Él le dio La revelación De un solo Dios Amén Y podemos decir Que Jesucristo Era el Mesías El ungido La roca El refugio Gloria a Dios Y podemos Nosotros Acomodar Títulos Por su alto trabajo Que Él hizo En esta tierra Y es una bendición Gloria a Dios Conocer Saber Tener revelación Y saber Quién era Jesucristo Gloria a Dios Por lo que hizo En su vida En su humanidad Gloria a Dios Y podemos nosotros Deleitarnos Y dar a conocer Jesucristo Me salvó Jesucristo Te sana Jesucristo Hace cosas Grandes A tu vida Y es algo hermoso Hermano Pero en esta ocasión Quiero hacer una introducción De los apóstoles Quiénes eran los discípulos Y qué era lo que ellos Hacían Si usted se ve Unos capítulos Atrás Gloria a Dios Quiero tener un fuerte aplauso Al Rey de Gloria Jesucristo En San Lucas El capítulo 8 Versículo 22 al 25 Jesucristo ya había hecho Mirados Si usted le da vuelta A la palabra de Dios Va a encontrar Que levantó un paralítico Que le dio la vista A un ciego Amén Que hizo grandes cosas Y los discípulos Estaban con Jesucristo Amén Sabían que Jesucristo Había multiplicado Los panes Amén Sabían y conocían A Jesucristo Como un ser humano Gloria a Dios Si usted va Al libro de Mateo Al libro de San Marcos Y lee esta misma escritura En el libro de Mateo Dice ¿Quién es este hombre? Amén A Jesucristo Los discípulos Lo conocían Por encima Amén Ellos nomás habían visto Habían creído Pero no Habían conocido Quien realmente Era Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén hermano Gloria a Dios Denle aplauso al Rey de Gloria Los apóstoles Miren Los apóstoles En esta ocasión Iban a cruzar En una barca Y de repente Dice la escritura Que las olas del mar Se alegaban Y se miraban Como si quisieran Comérselos Esa barca Y los discípulos Angustiados Angustiados Y asustados En el momento De la tormenta En el momento De la angustia En el momento Donde ellos Que creían Que iban A perecer Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cuantas Ocasiones Y ¿Cuántas ocasiones? Gracias.